Dime, ingrata, ¿por qué no me quieres? Si soy solo tuyo, ¿por qué me abandonas? Mira, negra, ¿por qué ya olvidaste? Mi amor, vida mía, que yo te juré Hoy por ti muero, porque tú me has enseñado Lo que se sufre en la vida, por culpa de un desengaño Ay, 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 eres mi vida, mi amor, también mi alegría Hoy tú ya me despreciaste, y yo me voy a morir Mira, negra, yo vivo penando ¿Por qué mis suspiros no llegan a tu alma? De mis flores te mando el perfume Recógelo, ingrata, y no me abandones Hoy por ti muero, porque tú me has enseñado Lo que se sufre en la vida, por culpa de un desengaño Ay, 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 eres mi vida, mi amor, también mi alegría Hoy tú ya me despreciaste, y yo me voy a morir Me voy negra, me voy para siempre Porque tus deseres no puedo sufrir Llevo el alma clavada de espinas Porque tus desprecios me quitan la vida Hoy por ti muero, porque tú me has enseñado Lo que se sufre en la vida, por culpa de un desengaño Ay, 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 eres mi vida, mi amor, también mi alegría Hoy tú ya me despreciaste, y yo me voy a morir Yo me despreciaste, y yo me desprecio No, no, no. Yo me desprecio Gracias.